Pinten de colores, que para color... Casi... Casi... ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Viernes para quedarse así. Qué gana de hablar boludeces este flaco, mira Jerez. Si no pelo la porón. Soy Messi, te mando un saludo. No. ¿Puppy siempre quiere atender, viste? ¿Alguna baja de sí? Creo que son... Hay que recibir algo, bajar y recibirlo, flaco. Hay alguien que va a dar algo y una persona que tiene que recibir. El que da, te vas a dar cuenta porque da, y el que recibe ¿Vos sos el que da? Yo soy el que recibe. Gente, necesito que me presten atención y opinen, digan qué les parece lo que voy a contar, pero de una manera seria. Yo sé que siempre jodemos, y alguno va a poner, Juanjo se re el culo. Pero necesito seriedad porque esto es el proyecto, no sé si el más grande, pero es el que más me motivó y es el que más me motiva para encarar todo este año. Seguiremos streameando, seguiremos haciendo videos para YouTube, videos en Instagram y Reels y TikTok y esas cosas, pero hay algo muy importante que se me ocurrió hace unos días y quiero plasmarlo este año de lleno. Nos vamos a bulla. Hace un tiempo, cuando fuimos a a ver a la SU-21 contra los pibes de Corina, había muchísima gente en un partido de fútbol pottero y se me acercó a la gente del Progreso El Progreso es un club de barrio acá de la Jaramillo de Avellaneda, a decirme que necesitaban contactarse conmigo para pedirme una mano con algo que se yo. Ah, es que a las pelotas de la gente yo le dicen sí, sí, pasame el Instagram, yo después te contacto. Pasó un tiempo, me contacté con los pibes del Progreso se contactaron conmigo, yo soy bastante colgado, y pactamos una reunión. El tema es que el Progreso es un club de barrio que a través de la Copa de Avellaneda y de la Lille y todo lo que se jugó, lograron el ascenso a AFA, a la liga máxima de competición en la disciplina en la que ellos se están destacando ahora que es futsal. Nos tocó vivir esa experiencia de ser un club de barrio y ascender a AFA, fue una tremenda locura y después de eso acá en Avellaneda no se volvió a dar porque el futsal se fue profesionalizando mucho más, los clubes grandes ahora son los que más o menos predominan en el futsal San Lorenzo, Boca, Pinocho, los más grandes del futsal digamos, entonces los clubes le empezaron a dar más bola al futsal después de que Argentina salió campeón del mundo, se hizo más difícil para un club de barrio ascender a AFA y sobre todo sostenerse en AFA. Bueno, el Progreso ahí se cerró un poco el orto que acá estamos laburando loco entonces, me contactan porque claro, lograron el ascenso a AFA, ahora los gastos que tiene que afrontar el Progreso son muchísimos, por más que hayan logrado el ascenso, AFA les pide un millón de pesos para el Canon, que es lo que se paga para jugar en AFA, tienen dos localidades por mes, o sea que tienen que alquilar dos canchas por mes, porque no tienen las medidas reglamentarias en la cancha del Progreso entonces tienen que alquilar cancha de Arsenal, cancha de Villamodelo las canchas creo que salían, la jornada creo que salían 350 mil y 200 mil pesos cada jornada, tres policías, un médico y estrenar una pelota, así a ojo tenés un palo para entrar y un poco más de 500, 600 lucas por mes solo de localidades, después bueno, en la D donde ascendió el Progreso van a jugar contra Rosario Central o sea que les va a tocar viajar a Rosario Banco Provincia, les va a tocar viajar a Mar del Plata solamente eso, sino que también está el gasto del mover a los pibes cuando se juega de visitante les va a tocar ir a Rosario, les va a tocar ir a Mar del Plata les va a tocar ir a La Plata van a tener varios viajes, eso hay que afrontarlo sobre todo también eso, el presidente del Progreso me decía, yo no puedo llevar a los pibes a Rosario y no darles un sándwich muchos de los pibes que están jugando en el Progreso de Villa Tranquila, de La Segunda de La Inflamable, de Sarandí entonces es muy difícil porque otros clubes donde por ahí no tienen tanta gente con necesidades por ahí, pueden cobrar una cuota social acá, el presidente del Progreso está negado a cobrar una cuota social porque quiere poder afrontar esos gastos no pedirle platas a los pibes para jugar me contactaron a mí, les dije que les iba a dar una mano lo primero que hice fue poner los conjuntos del Progreso, conjunto titular y suplente camiseta titular y alternativa titular y suplente, salían 800 mil pesos yo ya les di la mitad, los conjuntos ya están esta semana van a llegar los conjuntos poco a poco avanzamos y yo les dije que los podía ayudar a traerles marcas pero yo no podía salir a buscarlas porque claramente no tengo cabeza para eso y también obviamente tengo que laburar les di la puerta abierta a decirles si ustedes salen a buscar marcas pongan mi nombre en carpeta, es decir, si van a ir a un emprendimiento a pedirle, no sé, plata por mes para ponerlos en la camiseta, díganle también que va a contar con mi publicidad en Instagram parte de los conjuntos de camiseta ya está, se consiguió no lo quiero quemar pero se consiguió creo que alguien que pague el canon, no lo quiero quemar por las dudas pero va a ser el sponsor principal va a estar Tucson Barbell Shop que vamos a ser sponsor también del Progreso, hay un agente inmobiliario que va a poner 100 mil pesos por mes que es un agente inmobiliario personal que pidió si podíamos mencionarlo en alguna historia después hay un emprendimiento, una distribuidora que va a ir acá en la camiseta que no le puede dar plata pero le va a dar galletitas y agua para todo el mes y dos cajas de vino para sortear, entonces a mi esas cosas me llenan porque digo loco estamos formando parte de algo que a diferencia del resto de los clubes de AFA, nosotros no estamos en serio nosotros arrancamos en menos 10, ahora lograron el ascenso a AFA, en la D asciende 1, clasifican creo que 8, hay 32 equipos y descienden 12 equipos, el primer objetivo con el Progreso va a ser la permanencia porque una vez que descendes en la D te vuelven a desafiliar y vuelves a jugar liguilla de vuelta hasta lograr el ascenso a AFA y si logras el ascenso a AFA tenes que pagar todo de vuelta, entonces se me ocurrió una gran idea que aparte de ayudarlos es documentar todo esto, bueno también tenemos a la playa gimnasio que la playa gimnasio no les puede dar plata pero les dio 20 plazas a los pibes para que entrenen en el gimnasio, o sea tenemos un poquito acá, un poquito allá estamos armando ahí una estructura y nos vamos a encontrar con otro porque este año el Progreso juega Copa Argentina, entonces les puede llegar a tocar cruzarse con Boca con San Lorenzo que va a ser televisado, es la oportunidad también no solo para el Progreso como club, sino de alguno de los pibes de darse a conocer ojalá son pibes la verdad que se rompieron el culo para estar donde están y ojalá les pueda tocar una oportunidad de esas, entonces dije vamos a documentarlo, un poco como lo que hicimos con envolventes, pasa que con envolventes no había ningún fin más que salir campeón de un torneo amateur por amor al fútbol nada más acá siento que lo vamos a vivir con otra pasión, mi idea cuál es esta semana arrancar con filmmaker, con micrófonos con buen sonido todo, arrancando desde acá, yendo a la camioneta del club, yendo al gimnasio, charlando con los pibes, mostrando quiénes son los jugadores, cuál es el cuerpo técnico bueno, un poco lo que les conté acá lo va a contar el presidente Víctor, con el que estamos laburando a la par, y bueno la idea es hacer algo íntimo, o sea no mostrarles los partidos solamente, que obviamente la idea es mostrar resúmenes de los partidos, no le voy a subir el partido completo, pero las mejores jugadas de partidos, si se pica, si se ponen lindos los partidos, la idea del documental es, se va a llamar apadrinamos un club de barrio, capítulo 1 capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 a el 8 lo vamos a proponer como refuerzo del progreso, y hay un pivot que se fue a jugar al porbe porque le podían pagar un buen sueldo y bueno, era la posibilidad del chabón de jugar y cobrar un sueldo, se estaba apalabrando porque me pidieron que hable con un jugador de envolventes no voy a decir quién, esto es como una kings league de bajo presupuesto, y que se está armando pero bueno, la idea básicamente es esa quiero dedicarme de lleno, ¿con qué me refiero a dedicarme de lleno? es arrancar el jueves conociendo a los pibes en el gimnasio, mostrando como entrenan, contando la historia del progreso esto que les acabo de contar, pero de manera más en primera persona, después ir a un entrenamiento, ir a los amistosos si viajan en Copa Argentina, viajar a Rosario viajar a Rosario cuando necesito jugar en Rosario, viajar a Rosario, cuando necesito jugar en Mar del Plata viajar a Mar del Plata, llevar camisetas para que la gente venga a la cancha al entrar al progreso los que no sean obviamente del club, no sé, si nos toca jugar con Rosario, los que no sean de Rosario Central y tengan ganas de venir al futsal, decirles bueno, regalo 10-15 entradas y regalo 10-15 camisetas y vengan al entrar al progreso la idea es generar una especie de atlas, la otra pasión pero con el progreso, y la idea de esto era que el único fracaso que se nos pueda dar, sea el deportivo es decir, no nos parecía que los pibes hayan roto el orto para conseguir el acceso a AFA y decirles, muchachos, no vamos a poder jugar en AFA porque no hay plata, y siento que es una oportunidad para mezclar dos pasiones que tenemos nosotros, que es el futsal que a Roberto le gusta mucho, a mi me encanta, y sentirlo en primera persona, porque no es lo mismo cuando vamos a ver a Boca, que lo siento yo por ahí, y vos vas porque tú estás futsal, a que vayamos a dar el progreso sabiendo que somos un club de barrio que tenemos que mantenerlo en AFA, y que nos vamos a cruzar con monstruos, y la idea es que ustedes también sean parte de esto, que ustedes también se familiaricen que ustedes también se apasionen con el club se familiaricen con los jugadores, y si están cerca vengan a ver los partidos, al progreso le va a tocar jugar con Dock Sud, es el clásico de acá de Janeiro, va a ser su clásico en futsal va a ser una locura, y estoy realmente muy motivado, hace mucho tiempo no encontramos la motivación, y les voy a ser 100% sincero, hoy día estoy muy motivado, lo quiero hacer, y lo voy a llevar a cabo, esto puede salir bien como puede salir como el culo, como base, quiero la permanencia en AFA, si se logra eso yo lo festejaría hasta como un campeonato te digo, 32 equipos ascienden 2, y descienden 12, es una locura boludo, se va a intentar la permanencia, se va a intentar darlo todo en resumen, presidente, vicepresidente el progreso futsal en instagram, me encantaría que lo sigan, porque también me gustaría que en un momento si esto crece y demás, el progreso camine solo sería un orgullo, como no y ahí entramos nosotros entramos a cobrar no, no, ahí nos llevamos un porcentaje vamos a ser los mollanos dos mucha gente del barrio me ha mandado mensajes que estaban contentos que nos iban a venir a ver seguramente las localidades las sabemos en Arsenal cancha Arsenal de Sarandí, estamos ahí tratando de hablar con el municipio para que también nos dé un complejo para facilitarnos una localidad al mes, porque nos ahorraría muchísima plata, para nosotros acá en Avellaneda que un club de barrio esté en AFA, con lo profesional que está hoy en día y con lo difícil que es siento que no no podíamos hacerlo los boludos y teníamos que apoyar así que va a estar bueno, ojalá les guste el contenido que vamos a hacer, ojalá nos acompañen ojalá les apacione tanto como a nosotros, a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta el futsal les va a gustar, porque vamos a hacer un contenido piola, vamos con el gordo, vamos a tratar de no sé, los entrenamientos los entrenamientos, yo este jueves voy a tratar de ir a conocer conozco unos pares, pero voy a ir a hablar con todos a conocerme, a explicarles lo que vamos a hacer y a explicarles cómo lo vamos a estar ayudando y nada, la idea es que ustedes puedan ver todo eso, ¿entendés? estar en el vestuario en un entretiempo, un partido picado donde el técnico los esté cagando a pedo, ¿entendés? una historia, quiero mostrarles una historia desde adentro no solo mostrarles, no, ayudamos al progreso conseguimos esta plata y estos son los partidos no, no, mostrarles una historia desde adentro en una de esas traete a la cobra y lo pones arriba no es mala si, no es mala si, es mala marquitos si, si se llega a cerrar a mi pase, gratis no basta flaco, ya estás pidiendo ahorita y todavía no hablamos de nada tu pase, así que no lo queremos bueno, me iré a la contra, vamos al doque sería igual, que a mitad de año nosotros nos peleemos y vos te vayas a jugar al doque a tres fechas del clásico, sería en el video sería un giro, pero fantástico no va a pasar porque te rompo las piernas fútbol no sé, pero puteas va a estar lleno en el blog no, es que eso es lo que yo quiero que se muestre en el blog la intimidad, cómo vivimos nosotros en partidos futsal si imagina cuando se sepa quién es el porongudo del equipo, eh? pero no vas a mostrar cuando se bañan no, no, no puedo mostrarles si, estaba bueno